¿Qué es la definición de los podcasts? En inglés. Y el origen realmente nace con el mismo internet, con la opción de subir contenidos. Vimos como YouTube se potencializó a partir del año 2005 como una plataforma para poner videos que corrieran sobre una aplicación en Flash. El audio, también entendieron esa opción y se vino detrás de esa tendencia, pero un poco más lento. Lo que está pasando hoy en día es que el audio está sobrepasando el video, pero en el uso particular, no masivo. Es decir, no ha habido audios que sean tan virales como un video en YouTube, excepto por un podcast, un programa de radio que pasó, la Radio Pública Norteamericana, hace un par de años. Pero de resto, son contenidos que viajan muy rápido, especialmente por WhatsApp. Gabriel, y hablemos de qué uso se le está dando a esos audios, sobre todo en el mundo empresarial y en los negocios. Bueno, Juan, el uso en el mundo empresarial y en los negocios, como en cualquier tipo de contenido, puede ser bueno o puede ser malo. En algunos casos puede ser también abusivo. Pero yo hablo más es de la oportunidad que tienen las marcas y las empresas de contar historias. Tengo un amigo, un socio como Santiago Ríos, que venimos haciendo radio desde los últimos 20 años, y Santiago ha venido promoviendo estos contenidos de audio dentro de las empresas. Antes él hacía contenidos que sonaban dentro de las empresas, ahora la empresa te puede mandar un audio a tu correo electrónico para difundir algo a nivel empresarial. Digamos que el uso ya es más unitario. Y en esto Santiago ha tenido un gran éxito con algunas empresas que han entendido cómo esto se convierte en un canal y en una oportunidad para difundir noticias, información de valor y contenidos. Gabriel, ¿cuáles son esas características que tiene el audio que hacen que le lleve ventaja al video? El usuario, ante todo. Somos kinéticos. Y sobre todo la generación X y los baby boomers. Vos estás como entre la mitad, ¿no? Bueno, nos gusta más fácil escuchar las cosas. Tenemos más facilidad para entrenar el oído. Además que el audio tiene una cosa muy bella, que es lo que le podemos sumar a la radio, y es que uno puede hacer muchas cosas mientras escucha audio, ¿cierto? Por eso la radio es tan ganadora y aún tiene tanta penetración y aún está tan viva. El audio tiene esa gran ventaja, que es fácil de entender, obviamente es mucho más fácil de producir que el video. Si no, preguntemos a las youtubers. Y viaja mucho más fácil. La plataforma de WhatsApp actualmente, y especialmente en Colombia, se nos volvió otro canal. Entonces, en América Latina, WhatsApp es el tercer medio de circulación de información. Después está en Twitter y después está Facebook. Pero digamos que ya se volvió un canal. Y aunque la gente abusa de WhatsApp, mandando audios en muchas ocasiones, hay otras personas que lo han entendido como un canal de difusión de información de valor, de noticias, de contenidos. A eso digo a Gabriel, porque he visto que hay una combinación muy interesante cuando de audio se trata de diferentes plataformas. Un amigo, por ejemplo, Jorge Hernán Peláez, periodista, escribió una columna en La República, pero luego hace el audio de ese mismo texto en la plataforma de Spreaker. Pero luego a mí me llega a través de mi WhatsApp. Entonces, me parece que es un buen ejemplo de combinación y de uso inteligente del audio. Esto es, per se, multimedia. Es la combinación. Mira una persona que escribe uno, dos párrafos, una buena idea, y que encuentra una manera de leérsela a usted. Ya usted siente placer escuchando la coherencia entre la persona que está escuchando, lo que usted leyó y la manera como se la leen. O de pronto no lo habrá leído y lo está descubriendo. Entonces, el audio es el complemento perfecto para un contenido de multimedia. Es que digamos que el audio es tan importante y tan delicado. Y por eso insisto en la radio, por eso la radio nuestra, la radio en Colombia tiene más historia que los demás medios. Porque somos completamente auditivos como seres humanos. Y en Colombia sí que más. El audio es tan delicado y tan importante que en una película hay ingenieros de audio. Hay un premio Oscar para los ingenieros y los de la mezcla de audio de una película. Pienso, Gabriel, que también es importante que hablemos de ese audio como una herramienta de mercadeo y posicionamiento de una marca. Y es como un consultor, una empresa que es experta en determinado tema, la puede utilizar para entregar contenidos de valor. Contenidos que realmente sean útiles y que inclusive no solamente yo lo reciba, sino que me den ganas de compartirlo con otras personas. Y eso es lo que está pasando, la democratización de esas herramientas. Y cuando uno entiende o una empresa entiende estos canales como medios, por eso hablamos de social media, porque ya se convierten en medios sociales. Hay una gran oportunidad para las marcas, para los productos, para los servicios, de contar allí historias, de contar información de valor, de tener ellos mismos con su marca su propia audiencia. Es que mire que ya no solamente tenemos clientes, las marcas tienen audiencia. Y en algunos casos muy acertados sí, hay otros muy respetables como la industria automovilística, por ejemplo, no usa redes sociales y aún le siguen apostando muy claramente a los comerciales de televisión, por ejemplo. Pero cuando las marcas entienden esto como un canal de diversificación de su información, pues deben acudir a que algunas personas que tienen experticia en este caso, les ayuden a crear contenidos de valor. Y ahí es donde cambia la conversión de la comunicación de una marca. Hay un tema que a mí particularmente me ha hecho reflexionar mucho y es cómo se monetiza. Primero, cómo monetizan quienes tienen las plataformas, pero además, quién hace podcast en el día a día, cómo recibe dinero. Eso es lo bonito de este negocio, eso es lo bonito de esta generación. Estamos pavimentando esta plataforma, esta carretera digital. ¿Sabe que todavía no hay una respuesta para eso? Mire, el mejor podcaster, o al menos el de más audiencia en los Estados Unidos, se llama Mark Maron. Un señor que llegó en 10 años a un millón de descargas, o sea, un millón de personas descargando su programa, como un buen programa de radio. Aún no hemos explicado bien qué es un podcast. Un podcast es un buen contenido de audio como un programa de radio que vive en la nube, ¿cierto? Mark Maron fue el primero que logró un millón de descargas. Entonces, esto se vuelve atractivo, interesante, porque tiene una audiencia de impacto. Ya las marcas, los productos y los servicios empiezan a ver a Mark como un canal para llegarle a una audiencia. Mark Maron era comediante, se ha dedicado a hacer su programa. Ojo, lo hace desde el garaje de su casa, con un micrófono como el que usted tiene en la mano. Un estudio muy sencillo. Pero desde ese mismo garaje ha tenido actores de televisión, actrices, deportistas, gente influenciadora de la sociedad. Y en este último año, antes de que entregara la presidencia, a Barack Obama. ¿Qué pasa con Mark Maron? A él le pagan compañías que ven en su contenido, en su discurso, que además no es censurado. En este caso en especial. Él habla con todas las groserías del mundo porque su programa se llama WTF. Entonces, Mark Maron se convierte en eso, en un vehículo para transportar un mensaje. ¿Cómo funciona? Como la radio. Con audio, con mensajes de audio, con menciones, con comerciales y tiene todo vendido. Ese es el mejor ejemplo. Entonces, ahora que me hablabas de Jorge Hernán Peláez, que ha sido muy hábil también en la radio, podría ser una buena oportunidad para que Jorge Hernán a sus mensajes le pusiera un patrocinador. Así se monetiza. Finalmente, Gabriel, qué bueno que mencionemos cuáles son las plataformas más reconocidas para hacer podcast. Porque seguramente mucha de la gente que está viendo el programa, que está viendo el video a través de diferentes plataformas, dice, bueno, me entró el tema y quiero empezar a hacer podcast. Hoy, porque obviamente hay que decir, cuando hacemos la entrevista, porque esto se va desactualizando más en un tema como este, pero hoy, ¿cuáles son las plataformas más populares? Bueno, antes de la plataforma hay que apagar el computador y esta es mi sugerencia siempre que pienso en una estrategia digital. Hay que hacerlo en papel y lápiz. Y si usted no es locutor, no tiene experiencia con el micrófono, por lo menos busque la manera de asesorarse de cómo respirar, cómo hablar, cómo entonar, cómo leer y cómo darle versatilidad a un mensaje. Ya después de que tenga resuelto esto, y por eso hay una ventaja ahí entre la gente que ya trabaja en comunicación, hay unas plataformas que cobran, otras que son gratuitas y unas que son, digamos, un mix de las dos. La más popular que podemos tener en este momento sigue siendo SoundCloud. SoundCloud es una plataforma interesante que se ha enfocado mucho en la música, pero allí también viven contenidos de audio. Yo, por ejemplo, escucho los contenidos de la BBC desde SoundCloud. Pero SoundCloud tiene problemas con, pone mucho problema con la propiedad intelectual. De hecho, en esta semana que estamos hablando están despidiendo a 153 empleados. Es una compañía pequeña que reside en Europa. De ahí saltamos a las comerciales en donde está la gente aficionada haciendo programas de radio en la nube, en podcast. Entonces podemos hablar de Spreaker, que es una plataforma que limitadamente te puede dar una cuenta gratuita, porque es que estamos hablando del alojamiento de contenidos de audio, y el audio realmente en MP3 aún gana mucho espacio. Digamos que es necesario alojar mucho espacio cuando estás manejando contenidos de audio. Puedo mencionarte una que yo uso mucho, que se llama MixCloud. MixCloud, ante todo, es para DJs que usan música. La particularidad que tienen es que no censuran los contenidos de audio musical, porque aquí es donde las disqueras están pendientes de qué están utilizando por derechos de autor. Y finalmente descubrí una en este último año que se llama Clippet. Clippet hace una función muy interesante, y es que te permite subir los contenidos, inclusive desde el teléfono, como las demás, pero Clippet ya es para contenidos muy breves, de un minuto, dos minutos, conversaciones comerciales en algunos casos, y en otros unos clips de música muy breves. Entonces, con una buena búsqueda en Google, yo creo que cualquier persona interesada o aficionada por el audio y que quiera contar historias y contenidos de valor, aún chistes, en podcast, que no lo ha hecho nadie hasta el momento en Colombia, creo que tienen una muy buena oportunidad. Gabriel, muchísimas gracias por este tema tan interesante de los podcast y todo ese potencial que nos ofrecen. Muchas gracias, Juan. Estoy celebrando 10 años como blogger. Creo que voy a montar un stand-up comedy que se va a llamar 10 años como blogger y no ha podido. Muy bien, muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial.